Hola, iniciaremos con el tema de lógica proposicional que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional, le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. En el lenguaje natural diría, tome jugo, y la acción puede tener dos opciones. Sí o no. Eso es lenguaje natural. Dibujar en el tablero su significado. En lenguaje natural, tome jugo. Sí o no. No. En el lenguaje simbólico, P es tome jugo. Verdadero sí, falso no. Esto es una proposición simple. Para formar oraciones es necesario unir dos o más proposiciones simples y conectarlas con expresiones especiales como, tome jugo, y coma papas. En el lenguaje simbólico, P tome jugo, y Q coma papas. Ahora bien, ¿recuerdas cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son los elementos que en lenguaje simbólico nos permiten hacer una proposición compuesta. Tome jugo, coma papas. Te reto, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Gracias por ver el video